Espero encontrarte un lugar Diciendo que también me puedo buscar Estos encuentros hoy me gustan más Solo él sabía y se falta completar Estoy aquí pudriéndome De otra botella sirviéndome Muchas noches pensando en él Momentos que dijimos no volvemos a él Que está todo bien, yo no sé si muy bien Mi vida sube y baja, es un carrusel Mira a la endemoniada que apaga la llama Así como si nada, ¿qué pasó con él? Recuerdo aquel, tu perfume también Lo siento aunque no estés acá Al caminar siento que no puedo bañar Espero encontrarte en algún lugar Deseando que también me pueda buscar Estos encuentros hoy me gustan más Solo esa pieza falta completar Encuentro a soles, se paran las horas Expectante a todo lo que va a pasar Siento demora, pero hay cosas que jamás olvidaré Olvidaré, no lo sé Pero sé que también no lo es suficiente Hay actitudes, hay actitudes son conscientes Vámonos De blanco y negro color Esto es entre tú y yo Curando el mal quejo Esto es entre tú y yo Curando el mal quejo Espero encontrarte en un lugar Diciendo que también me puedo caer Esto se encuentra solo y no gusta más Solo esa pieza falta completar Espero encontrarte en un lugar Diciendo que también me puedo caer Esto se encuentra solo y no gusta más Solo esa pieza falta completar Espero encontrarte en un lugar Diciendo que también me puedo caer Esto se encuentra solo y no gusta más Solo esa pieza falta completar Espero encontrarte en un lugar Diciendo que también me puedo caer Esto se encuentra solo y no gusta más